hoy en mira cómo hacerlo cómo desbloquear un samsung galaxy j2 comenzamos para poder desbloquear un samsung galaxy j2 simplemente vais a tener que hacer lo siguiente en primer lugar utilizar la cuenta de gmail la cual será la que habréis utilizado para configurar vuestro móvil y ahí tendréis una opción para poder desbloquear vuestro móvil por otro lado en el caso de que no tengáis configurado una cuenta de gmail o nos acordéis de la contraseña y demás no pasa nada porque podremos hacer lo siguiente en el caso de no recordarla tendréis que hacer un reseteo de fábrica simplemente con el móvil apagado mantendremos pulsados los botones de volumen arriba el botón home y el botón encendido una vez mantengamos los tres botones apretados los tendremos que tener pulsados hasta que el móvil vibre una vez vibre entraremos en un menú donde nos moveremos con los botones de volumen arriba y volumen abajo hasta donde pone la opción white data o factory reset y con el botón de encendido lo seleccionaremos ahora esperaremos hasta que el móvil se formatee y luego lo volveremos a configurar conforme lo teníamos y listo así que nada esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós